En una jornada primaveral, 61 golfistas procedentes de 12 universidades se dieron cita en el Centro Nacional de Golf para disputar el Campeonato de Madrid Universitario. Con 18 hoyos por delante, los madrileños Jorge Simón, de la Universidad Francisco de Vitoria, donde estudia becado por la Federación de Madrid, y Jaime Benito, del CEU, aparecían como los favoritos para alzarse con el Campeonato. Al menos, eso es lo que apuntaban sus Handicap, los más bajos del fin masculino. Sin embargo, ambos cederían sobre el diseño federativo ante Adolfo Juan, quien con 73 golpes se alzaba con el triunfo, dejando a los dos favoritos en tercera y quinta posición respectivamente. Diego Ortega, otro de los becados en la Francisco de Vitoria, fue cuarto. Donde no hubo sorpresas fue la clasificación femenina. Silvia Bañón partía como clara favorita con un Handicap de menos 3,1, del que hizo gala para poner tierra de por medio sobre la andaluza María Parrón, que terminó segunda a 10 golpes de la ganadora. Ana Careaga, tercera clasificada, fue la mejor madrileña.